¡Hey! De nuevo soy Juacía y estamos en un nuevo top de Roblox Y mano, sé que he pasado mucho tiempo desde el último video y más desde el último top Pero finalmente estoy de vuelta en el tercer mundismo Pues para los que no sepan, estuve de vacaciones en Los Ángeles por más de un mes Pero como si nada hubiera pasado, hoy volvemos con un top más de Roblox que tanto me gustan Y que como vieron en el título, voy a mostrarles algunos juegos que son ideales para jugar con amigos Ay, pero si casi todos los juegos están hechos para jugar con amigos hoy, ¡qué huevón eres hoy! ¡Cáete! Que seguro ni amigos tienes para jugar Bueno, desde luego que hay muchos juegos en Roblox que se pueden jugar tanto solo como acompañado Pero en este video he puesto juegos no tan conocidos y que son perfectos para pasar el rato chill con tus amigos Ya que si tú y tus amigos son unos traumados que solo quieren jugar a los tryhard Pues yo que sé, váyanse a jugar Bloxfruits o Bedwars Ay, Juancía, pero yo no tengo amigos Bueno, ahí sí que no puedo hacer nada, pero ¡hey! Al menos vas a conocer los juegos para cuando tengas amigos Así que sin perder más el tiempo, este es mi top 6 juegos de Roblox para jugar con tus amigos ¡Hey! ¿Quieres conseguir Robux o saludos en un video sin tener que moverte de tu apestosa silla? Pues únete al Discord de Subs, donde jugando a la economía podrás conseguir Robux cada mes Saludos en videos y muchos premios más Además de participar en eventos y sorteos del canal Y de paso a ver si te consigues unos amigos para los juegos de este video ¡Link en la descripción! Empezamos este top con una copia de un juego muy famoso hace algunos años, pero en Roblox Diffusal Para jugar mínimo necesitas dos amigos y máximo cuatro Y cuando la partida inicie, uno de los jugadores tendrá una bomba con muchos mecanismos Y los demás tendrán un papel con todas las instrucciones de cómo desactivar cada mecanismo de la bomba Por lo que ambos deberán cooperar para que el de la bomba sepa qué hacer Y el del papel sepa qué está viendo el de la bomba Y así darle las instrucciones correctas para que este no la caiga Rojo cinco veces Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y ya está, al verde, creo que sí, casi es Joder, bro Se puede jugar desde dificultad fácil hasta lo más insano Así que al jugar seguramente te darás cuenta de quién es el inteligente, quién es el inútil, quién no sabe hablar y quién no sabe leer en inglés Porque sí, las instrucciones están en inglés Y aquí estamos con las copias de juegos, tenemos a Bloxhan Este juego es como jugar a las escondidas pero con la peculiaridad de que los que se esconden se pueden convertir en casi cualquier objeto del mapa Para así ocultarse y pasar desapercibidos de los buscadores Y estos buscadores pueden hacer descargas en los objetos y si alguno salta significa que es un jugador Aunque si fallan muchas veces irán perdiendo vida Y el juego es tan conchudo que si un buscador está cerca de nosotros podemos burlarnos de él con un sonido o darles descargas eléctricas también Y bajo mi opinión si no has probado nunca este juego es de lo mejor para jugar con tus amigos en Roblox Aunque luego se puede volver algo repetitivo con los mapas Bueno te advierto que si acabas de conseguirte unos amigos para este video no juegues Breaking Point con ellos Pues este juego que literalmente se llama Punto de Quiebre hará que lo único que se quiebre sea su amistad Cuenta con varios modos y todos consisten en matarse entre todos Por ejemplo en un modo habrá un asesino escondido que matará en la oscuridad Y todos deberán votar a quien creen que sea y aunque no lo sea igual morirá En otro modo los jugadores recibirán una pistola aleatoriamente y tendrán que matar a quien ellos quieran hasta que solo quede uno vivo Otro modo consiste en escoger a alguien para tener un PvP hasta que nuevamente al final solo quede uno vivo Y si me quedo explicando cada modo se me van a dormir Pero básicamente todos los modos son como una especie de Battle Royale En donde casi siempre la decisión de quien muere y quien vive la tienes tú y tus amigos traicioneros ¿Saben qué? Fuera esos test de lealtad Mi prueba de lealtad es ver si te atreves a matarme cuando tengas la pistola en la mano Ya ven por qué les digo que no jueguen esto con sus amigos ¿Alguna vez han jugado pinturillo? Si tu respuesta es no seguramente vives debajo de una concha de mar Bueno pongo a Guested Drawing en este puesto porque es literalmente lo mismo que pinturillo pero en Roblox Básicamente en cada turno un jugador será seleccionado para dibujar una palabra que solo él sabe Y los demás deberán adivinar que está dibujando Y mientras más rápido lo hagan más puntos ganarán Y al final de cada ronda obviamente ganar el jugador con más puntos Así o más claro lo quieres Bueno ya, obviamente sería mejor si las palabras estuviesen en español Pero tampoco creo que sea un inglés muy complicado Eso sí, mucho cuidado con lo que dibujen porque luego los pueden banear por eso Mira creo que ni siquiera tengo que decir ni explicar el juego que está en pantalla O sea si no sabes de qué juego se trata Ahora sí que vives debajo de una concha de mar pero en la fosa de las Marianas Bueno este juego se llama Un Oficial y obviamente es una copia del juego de cartas 1 O sea, ¿algo más tengo que explicar? Bueno a ver, si no sabes jugar 1 es como si no tuvieras amigos No te puedo ayudar Pero mira que puedes buscar un video en YouTube y se acabó Y lo interesante de este juego es que no solo cuenta con el modo normal de 1 Sino que hay muchos modos más como pueden ver aquí Además de que hay algunas cartas extras del propio juego que aprenderás mientras juegas Y también se puede jugar en equipos de 2 vs 2 o 5 vs 5 Y ya por última vez, si no conoces 1 seguramente te parezca un jueguito aburrido de solo tirar cartas y... Uy, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Quién ya no conoce 1? Antes de que pregunten por qué razón he puesto a Epic Minigames en el puesto 1 Déjenme decirles que sí Como dije al inicio casi todos los juegos de Roblox están hechos para jugar entre amigos O al menos son más divertidos entre amigos Y creo que Epic Minigames representa a todos esos juegos que son para chilear mientras hablas con tus amigos de cualquier otra cosa menos del juego Y bajo mi perspectiva Epic Minigames es el mejor juego para pasar el rato con tus amigos hablando re tranqui de cualquier cosa y sin necesidad de concentrarse en el juego Y para quien no conozca Epic Minigames, que aquí si ya nada de que vives abajo de una concha que esto sí es preocupante Pues básicamente hay un montón de minijuegos cortos para competir con los demás o jugar en equipo Y realmente son muy tranquilos y en todos los años que llevo jugando este juego nunca me he estresado por perder De verdad que es un juego increíble y más si lo juegas con amigos Además que la música, uff, la música te trae una nostalgia de 2016-2017 de locos Así que manos, ahora conoces 6 juegos para pasar el rato con tus amigos Te lo dice alguien que juega a Roblox desde el 2015 o creo que antes Y que como tú en algún momento he jugado con mis amigos también Y en mi opinión estos son los juegos en los que más me he divertido con ellos Así que si tú conoces algún otro juego para pasar el rato con tus amigos Eh, para pasar el rato tranqui, eh, nada de que Sí, a mí me gusta mucho Elemental Battlegrounds porque con mi amigo somos nivel 4000 y nunca perdemos Sabes que tampoco vas a perder la virginidad, mano Pero bueno, si quieres una parte 2 de este top, dale like y suscríbete para más videos como este Y comenta qué otros juegos quisieras ver o qué otros tops quieres que haga Recuerda unirte a mi Discord de suscriptores en la descripción para conseguir Robux o ser saludado en un próximo video Y antes de terminar, un saludo para Seish, mi fan número 2 Un saludo para Wired, un saludo para Bran Un saludo para Jaco, quien vive en un techo de calamina Un saludo para Teskai Z Un saludo para Vals Y un saludo para Chino Antrax, que le gusta el agua de limón y quiere que se unan al Discord Así que sin nada más que decir, yo soy Joacía y nos vemos en un próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.